Música Un sujeto señalado de haber intentado con un grado de violencia abusar de una niña de tan solo 7 años en una escuela de primaria conocida como Barrios Unidos en el sector número 20 de la ciudad de Somoto cabecer el departamento de Madrid, anda libre por las calles de la ciudad porque las autoridades de la policía y el ministerio público no han actuado beligerantemente para la captura y el proceso judicial del acusado Yo pienso más que todo que hay gato encerrado porque si no me han dado respuesta porque otros casos que si fueran tres mentiras que uno pega a otra madre hubiera pegado y ya le hubieran dado respuesta y porque lo de mi hija que es real no me han dado respuesta, no sé qué estará pasando No ha habido ni juicio ni audiencia y anda el hombre en las calles borracho, fumando, drogando si anda como en fiestas, en como que tal nada ¿Usted tiene temor? No, yo tengo temor porque desde luego él se me fue a meter adentro de mi casa con machete para matarme a mí y a mi hija yo tengo temor, no he tenido tranquilidad desde ese día ¿Y cómo sabe quién fue este muchacho el que cometió el intento de abuso en su hija? Porque la niña lo conoce bien ¿Qué la niña dijo? Ella dijo que quién era y ya lo conoció ¿Y la policía ha llegado al lugar ahí a averiguar, a investigar ahí? Sí, la comisaría llegó a la escuela a hacer investigaciones pero como le digo, el caso está como que lo engavetaron no me han dado respuesta absolutamente nada de la niña ¿Y usted no sabe por qué lo pueden estar protegiendo este muchacho? Eso es lo que no sé, la última vez que hablé con la comisaría lo que me comentó que no lo podían agarrar porque se huía, que me dijo un montón de pero al caso que no tengo entendido que por qué ¿Y la niña está recibiendo tratamiento psicológico? Porque sabemos que debe tener temor a ella, incluso hasta ir a clase Sí, la niña está recibiendo tratamiento y la psicóloga me lo sigue valorando también cada 15 días, un mes la psicóloga me la está valorando ¿Ella va a clases? ¿Normal? Ella me la pasaron, la pasé a la escuela, monseñor Ahí está ahora, ya no está en la misma escuela No, ya no está en la misma escuela porque ella tuvo temor y le dio mucho miedo volver a esa escuela Ok